¡Ay, Coco, qué guapísima está! A ver si se sienta la Coco. ¡Ay, qué linda! ¡Qué guapa, por Dios! Es que no parece ni la misma, hija. Que venía sin pelo el animalito. ¿Y los dientes? ¡Ave los dientes, Coco! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué cosa más bonita lo guapa que está! ¡Esta perrilla negra! ¡Qué bonita es! Fíjate qué dientes tiene. ¡Qué cosa más bonita! ¡Mira! Y aquí ya como me da gusto. Muy bien, Natalia anda un poquito con ella. Y cuando estamos a esperar que hay época, no llegamos aquí. Él se quiere ir para allá con su colega bebé. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos con la Coco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!